Deslizamiento de tierra mata a 14 personas que asistían a un funeral en Camerún. Un deslizamiento de tierra durante una ceremonia fúnebre en la capital de Camerún ha causado la muerte de al menos 14 personas, dijo el gobernador regional, mientras los rescatistas continúan la búsqueda de decenas de personas que siguen desaparecidas. El desastre ocurrió el domingo cuando la gente se reunía en un campo de fútbol en la base de un terraplén de suelo de 20 metros de altura en Yaundé. Testigos dijeron a la agencia de noticias Reuters que el terraplén se derrumbó sobre decenas de personas. En el lugar contamos 10 cuerpos, pero antes de nuestra llegada ya se habían llevado 4, dijo Paul Bea, gobernador de la región centro que incluye a Yaundé. También hay una decena de casos graves dispersos en hospitales. El gobernador describió el área donde ocurrió el deslizamiento de tierra como un lugar muy peligroso y alentó a la gente a mantenerse alejada del distrito de Damas en las afueras de Yaundé. Los deslizamientos de tierra ocurren con relativa frecuencia en Camerún, pero rara vez son tan mortales como el incidente del domingo en Yaundé. Entre los que sobrevivieron estaba Marie Claire Mendoga, de 50 años. Adiós.